En las últimas horas el centro de Cali fue caos y desesperación al presentarse varias explosiones en la sede de la fiscalía en esa ciudad. Hacia las 11 y 50 de la mañana sucedieron los hechos que pusieron en alerta a las autoridades y a los caleños que permanecían en inmediaciones de esa zona exactamente en la calle 10 con carrera sexta. Según las autoridades no se presentaron heridos, tres personas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales por la inhalación de humo. Esto dijeron las autoridades. Cuando se presentan estos hechos hay que hacer el proceso de investigación, como pueden observar ustedes por la misma situación, se tuvo que mover algún mobiliario y pues eso dificultaría de pronto el proceso de investigación. Más sin embargo vamos a coordinar con el personal de la fiscalía para poder determinar el origen de la causa y poder dar la versión oficial de la situación, pero descartamos pues de atentados terroristas o algo. Nuestras cámaras estuvieron en el lugar y hablamos con los ciudadanos que se encontraban en el sitio de la explosión y con un funcionario de la fiscalía. Así nos contaron cómo vivieron estos angustiosos momentos. Cuando salimos ya estaban los vidrios y como una ahumarada, entonces ya evacuamos, cuando se escuchó otras explosiones más. Cuando escuchó digo, ay, fueron tiros, dijimos todos. Entonces después yo otro, digo, ay, sí, es bala. Entonces ya las detonaciones fueron más fuertes. Entonces dijimos, no, es una bomba. Tremendo susto. Afortunadamente no se presentaron víctimas y las autoridades continúan con las investigaciones respectivas. Esta semana la Cámara de Representantes dio un importante paso a favor de la protección de los niños y adolescentes en el país. Fue aprobado en su primer debate el proyecto de ley que busca la cadena perpetua para violadores de niños. Es un hecho significativo teniendo en cuenta que la cadena perpetua en nuestro país es prohibida según el artículo 34 de la Constitución Política. Durante el debate se presentó una ponencia negativa. Sin embargo, las bancadas de los partidos de la U, Cambio Radical, Centro Democrático y Liberales le dieron su apoyo a la iniciativa. De hecho, el representante a la Cámara del Partido Liberal, Harry González, durante la discusión muy airado, rechazó que el Gobierno Nacional no se hubiese hecho presente en el debate de esa importante iniciativa. Esto fue lo que dijo. Aquí ni siquiera el Gobierno Nacional vino a atacar. Si es que el presidente Duque, perdónenme, amigos del Centro Democrático, está comprometido. Deberíamos estar aquí, debería estar el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, respaldando esta iniciativa de reforma constitucional como ya lo hizo en la audiencia pública. Y algún ministro, mínimo la ministra del Interior, respaldando a las bancadas de gobierno, combinándolos a que saquen adelante esta iniciativa porque el presidente Duque en la televisión todos los días está diciendo que está de acuerdo con este proyecto. Bueno, lo importante es que se pusieron de acuerdo y se aprobó en esta primera parte. Por otra parte, esta semana se presentó un nuevo roce entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la periodista de Noticias Uno, Paola Rojas. El Partido Centro Democrático emitió un comunicado en el que asegura que la periodista había grabado una conversación entre el expresidente y la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano. En el comunicado, el partido expresó. Durante el transcurso de la conversación, una periodista de Noticias Uno, quien persigue constantemente al expresidente de forma subrepticia e irrespetuosa, sacó su celular y comenzó a grabar el diálogo. Lo que constituye una clara violación a la intimidad y no demuestra una labor periodística con lineamientos éticos. Y más adelante expresaron su repudio al supuesto hecho que se presentó en el Congreso de la República. Miren ustedes. El Centro Democrático repudia la actuación de la periodista y su acompañante, quien agredió a un integrante de la Policía Nacional y quien hace parte del esquema de seguridad del expresidente Uribe. Sin embargo, horas más tarde, la senadora Angélica Lozano, quien presenció lo sucedido, desmintió el comunicado y, de hecho, aseguró que lo dicho por el Centro Democrático es falso. Escuchen ustedes. Lamento ese comunicado, lo rechazo y lo desmiento. Busqué en la plenaria al conocer el comunicado del Centro Democrático al senador Uribe porque es completamente falso. Estoy yo hablando con Paola, estando Paola aquí junto a mí desde antes, porque es con quien yo hablaba, empecé a hablar con el senador Uribe estando Paola aquí. Paola tenía el celular y lo tuvo todo el tiempo prendido mientras hablaba conmigo. Y cuando yo empiezo a hablar con el senador Uribe, quien interrumpió nuestra conversación con la periodista, ella mantiene el mismo celular prendido como lo tenía conmigo. De inmediato, la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, rechazó el hecho a través de su cuenta de Twitter y a las acusaciones. Esto fue lo que dijeron. Rechaza las nuevas declaraciones estigmatizantes del Centro Democrático de Periodistas de Noticias Uno. La periodista ha pedido que revelen las grabaciones del Congreso en ese momento para aclarar lo que sucedió. Y ha dicho que el equipo de Noticias Uno nunca agredió a nadie, como aseguró el Centro Democrático en su comunicado. Desde Lo Sé Todo nos solidarizamos con nuestra colega periodista. Y el descache de la semana lo protagonizó en los últimos días el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien fue increpado por el señor Fernando Martínez por la tala de algunos árboles en un sector de la ciudad. Vean ustedes cómo se despachó la máxima autoridad de la ciudad de los parques. No sé que usted es un lavaculo de la politiquería. No, no, señor, no sea grosero, no sea grosero, no sea grosero porque nosotros no le vamos a permitir. Es un lavaculo de la politiquería. No sea grosero, no sea grosero porque nos... No, señor, no, señor, no le pagan, no le dicen a usted para que venga, para que usted no venga. No, señor, no, señor, no, señor, no, señor, no, señor, no, señor, no hable mentiras, no hable mentiras, Torres. No, señor, no, señor, no, yo sé que a usted no le importa. Bueno, los que más gozaron fueron los que estaban en el parque, pero señor alcalde, entendemos que tal vez le molestó que lo estuvieran grabando, pero lo cierto es que su reacción no es exactamente el ejemplo que debería dar un mandatario bajo ninguna circunstancia. Esperamos que estos hechos tan lamentables no se vuelvan a presentar.